Siete con treinta minutos, más adelante vamos a detenernos en la información de este lamentable accidente del helicóptero de la Secretaría de Marina allá en Querétaro. Me da mucho gusto poder recibir a Maite Ramos, ella es presidenta de la Comisión de Movilidad de la Coparmex aquí en la Ciudad de México. El jueves pasado ya conocimos nuevas medidas para el programa No Circula, todo lo que tiene que ver con la contaminación. Maite, primero, ¿por dónde debemos empezar? ¿Cómo debemos asumir estas nuevas disposiciones? Te saludo, muy buenos días. Primero, buenos días. Quiero decirte que el aprecio es mutuo y el respeto también. Entonces, te mando un abrazo. Es muy importante, primero, verlos, porque creo que desde el 4 de mayo teníamos las partículas, estas 2.5, arriba de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Y pues tuvimos que esperar casi 20 días, ¿no? Para que realmente pudiéramos verlos ya con un plan. En mi opinión, Jaime, decir que hoy en día un tema de mala calidad del aire nos toma por sorpresa es inaceptable. Porque sabemos y lo hemos vivido en los últimos años que cada vez tenemos más problemas con el medio ambiente, cada vez tenemos nuevamente una peor calidad del aire y que deberíamos de tener programas en el corto, mediano y largo plazo. Creo que hay que celebrar que haya una coordinación entre las autoridades federales y las estatales, en este caso Ciudad de México y el Estado de México. Creo que faltaron los demás de la megalópolis. Nos faltaron por ahí Dalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro. Exactamente. Creo que ellos tendrían que haber estado. Por otro lado, qué bueno que la CAME ya tenga titular porque pues no tenía, estaba ahí acéfalo, ¿no? Eso es una buena señal. En el tema del deterioro del aire en nuestro país y particularmente en la megalópolis, o sea, sí requiere una estrategia integral. Y en esta parte creo que habría que dividirlo en dos. Uno, incluir en las medidas restrictivas de circulación los vehículos cero y doble cero, pues se entiende con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes. Eso es totalmente claro. Si vemos cuando se inició este programa el número de vehículos que se acaba de circulación, que era poco más del 20 por ciento contra el 5 o 6 por ciento que está en este momento con las condiciones anteriores, pues realmente prácticamente no sirve para absolutamente nada. Entonces hay que entender que el objetivo de reducir emisiones contaminantes, pero también la congestión, porque el tráfico ayuda o contribuye a que se generen más partículas contaminantes de todos los sentidos, incluyendo el tema del ozono, pero también estas partículas que en parte son producidas por los vehículos. Ahora, esta restricción estará de acuerdo que la va a asumir la ciudadanía como un compromiso y como una contribución. O sea, tendrán que ver cómo se van a mover los que tienen coches, si van a usar el transporte público, si harán, pues un tipo de carpool, si harán, si caminarán, si no, no lo sabemos, pero implica un un compromiso de la ciudadanía que yo espero que haya reciprocidad por parte de las autoridades. Y aquí es donde se vuelve un arma de dos filos, porque si la autoridad no es recíproca, realmente la ciudadanía pues lo va a tomar con más enojo y con más crítica de la que de la que pudiera de la que pudieran a lo mejor estar esperando. Y pues la comunicación en este gobierno y prácticamente en todos no es, digamos, su fuerte. Maite, ¿y esa reciprocidad de dónde debe venir? ¿De qué acciones? De dos lugares, ¿no? La primera, con las medidas o las acciones que ellos mismos están estableciendo en los programas preventivos o en las fases preventivas, incluso en las fases ya de contingencia, ¿no? De limitar ciertas actividades, de la circulación de los autos. Imagínate tú que uno de los funcionarios pues vaya a llegar en algún momento en una contingencia ambiental, pues en una camionetota o en un coche y con chofer y demás, ¿no? O sea, creo que hay que ser recíproco incluso a todos los niveles y esto es importante. Y la otra, creo que hay acciones que no están en esta estrategia, que están pendientes. Y tú y yo lo discutimos hace como tres años, que son las normas oficiales mexicanas que tiene pendientes Semarnat en materia de vehículos, de especificaciones de vehículos, tanto en la parte de vehículos privados como de transporte de carga. Nosotros estamos retrasados en materia de tecnología, casi 10 años si nos comparamos con otros países, ¿no? Sí, cada vez tenemos unos vehículos que son menos contaminantes, pero los que tenemos siguen siendo muy contaminantes si los comparamos con otros países y ahí hay un par de normas que están atoradas. Y aquí sí, pues necesitamos que se pongan las pilas y que destraben lo que está hoy en día trabado. Y la otra, ¿tú te acuerdas que hace un par de meses o menos incluso, se relajó la verificación vehicular? Sí, por una decisión de la Suprema Corte, ¿no? Que incluso el propio PAN hizo hasta, el PAN local hizo, recuerdo, hizo hasta un spot donde celebraban esa decisión. Sí, y son dos cosas. La primera, la de la Suprema Corte, tiene un poquito más, que fue cuando eran los vehículos más antiguos de 10 años. Ah, ok, sí, sí. Y entonces dijo, bueno, si los vehículos tienen el OBS y además no generan el número de emisiones contaminantes o pasan la verificación vehicular, para decirlo más fácilmente, entonces podrán tener la calcomanía cero. Y la Suprema Corte eliminó la restricción del número de años o de antigüedad de los vehículos. Ah, ok. Pero la jefa de gobierno, la actual jefa de gobierno, hace un mes o hace, no hace mucho, relajó la norma diciendo que no importaba el OBS, que solamente con que pasaran en el número de emisiones contaminantes podían obtener la calcomanía, la calcomanía cero. Bueno, esto regresó a 200 mil vehículos a circulación. Entonces, pues a mí me gustaría que revisaran, ¿no? Porque pues ya que estás realmente también sacando de circulación a los vehículos cero y doble cero, insisto, estamos de acuerdo en un asunto de contribuir a la reducción de emisiones, pues creo que también habría que revisar por qué se relajó antes, ¿no? Cuando además había un acuerdo de la megalópolis, donde todos los criterios de verificación iban a ser homogéneos, y eso pues era un logro que se había conseguido a nivel de coordinación entre las distintas entidades, ¿no? Lo cual no es sencillo. Estamos platicando con Maite Ramos, ella pertenece a la Comisión de Movilidad de la Coparmex en la Ciudad de México. Maite, cuando hablamos también de que todos debemos de poner en nuestra parte, también es muy sincero ver lo que ha sucedido en otras contingencias, cuando la circulación de los vehículos se restringe, la actividad económica debe continuar, la gente debe seguir saliendo a trabajar y debe de tener movimiento para llegar a esos lugares. En su momento vimos la insuficiencia que había de transporte público, también vimos las carencias que tenía nuestro propio sistema de transporte colectivo metro. ¿Estamos tan bien preparados o qué debe de hacer el gobierno para impulsar? Ok, no utilicemos el coche. Va, lo asumimos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Por eso me encanta platicar contigo, porque de verdad que no nos ponemos de acuerdo y te doy mi palabra que mi siguiente punto es el transporte público. Ah, mira. Estamos en completa sintonía. Hay un debate con el tema de transporte público y hay muchas personas y expertos incluso que están diciendo qué va a pasar con el transporte público que hoy es contaminante, que también la autoridad debería de sacarlo y limitar la circulación. Aquí tenemos un arma de doble filo, Jaime, porque en el momento en el que tú reduces el uso del auto particular, pues tendrías que estar dando una mayor oferta de transporte público. Sí, por otro lado, saca los microbuses, que en estricto sentido son los más contaminantes, pero también cómo se mueve la gran mayoría de las personas en la Ciudad de México o las combis en el Estado de México que también están en muy malas condiciones. Entonces, ¿cómo se va a trasladar la gente? ¿Cómo se va a transportar? ¿Cómo se va a mover? Sí creo que no podemos hablar de una restricción de este tipo en el transporte, pero sí veo que falta una estrategia o dentro de la estrategia, la parte integral que se refiere a transporte. No estamos hablando solamente de sustitución de unidades, que eso también tendríamos que estar ya viendo el tema de sustitución, sino de realmente la inversión que se necesita en transporte público y cómo lo vamos a lograr. Tú lo dices muy bien. Yo no sé si valga la pena gastar 3 mil millones de pesos en un cable bus cuando esos 3 mil millones a lo mejor te podían dar para dos líneas de metrobús. Bueno, pero eso ya no podemos hablar de eso, porque recuerda que el pasado jueves salió de cierta la licitación del cable bus, que también sería un motivo de otra charla. Pero tienes toda la razón. Necesitamos movernos también a través de alternativas diferentes. Claro, y necesitamos invertir y necesitamos seguir creciendo la red. Sí, me parece perfecto que se compren nuevos trolebuses, pero realmente transportes eléctricos necesitan todavía una mayor inversión. Tienes 500 kilómetros de vías para los trolebuses, donde nada más utilizas 200, justamente porque está subutilizado. Habría que meterle más y meter mayor flota para que realmente puedas dar un mayor servicio con una infraestructura que además es muy amigable con el medio ambiente, con un modo de transporte que es muy sustentable y que además contribuiría muchísimo a la movilidad de las personas. Más líneas de metrobús. La línea 5 trae un rezago, se iba a terminar, pues casi creo que desde la administración anterior. Ahora dicen que hasta diciembre no han anunciado nuevas líneas de metrobús. Tenemos un pendiente. Metro, ¿qué está pasando con las extensiones? Y el metro tiene también un tema donde creo que valdría la pena priorizar el mantenimiento de las líneas actuales antes que crecerlo. Los corredores mismos de autobuses se sigue debatiendo si el carril confinado, si no el carril confinado. Es decir, creo que es tomarnos muy en serio, no el tema de sacar hoy en circulación los microbuses si hay una contingencia ambiental. Es cambiar el sí e invertir en serio en materia de transporte público para que este 20% de unidades o de vehículos particulares que hoy queremos arcar provisionalmente de circulación los podamos sacar permanentemente. Maite, ojalá podamos hablar más adelante de temas como lo hace el mundo. Hemos visto, lo he leído, incluso esta propuesta que tiene Nueva York de cobrarle ya los coches que quieran llegar al Bajo Manhattan, que tengan que pagar dinero por si quieren llegar a esa zona y que el uso del automóvil pues siga siendo lo que pasa en otras partes del mundo, caro, complejo y pues utilizar el transporte público pero en lugares donde no te arriesgas la vida, donde no te roban tu celular o tu computadora o la quincena como lo vemos en el transporte público en la Ciudad de México y en la periferia en el Estado de México donde subirse al transporte público es una, de verdad, y no lo digo exagerando, una ruleta rusa. Por cómo manejan y por lo que sucede y por el enorme reto que tiene la autoridad de brindarle seguridad a los paseantes y a los usuarios de esos servicios. Gracias, Maite, y estaremos en contacto, ¿te parece? Claro que sí, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Maite, que estés muy bien, muy buenos días. Vamos a ir a una pausa comercial, son las 7 con 42, estamos de vuelta, estamos en vivo aquí en Grupo Fórmula.